Contrar el maquillaje ideal ya no es un rompecabezas. L'Oreal Paris Crea. True Match, el primer maquillaje que se ajusta perfectamente al tono y la textura de tu piel, gracias a su complejo OptiBlend. Imposible notar la diferencia entre tu piel y el maquillaje. Nuevo True Match de L'Oreal, también disponible en polvo compacto microfino. Porque tú lo vales.